Arroyito Ciudad Entrevistas Establecimientos educativos Todo lo que tiene que ver con deportes Cultura y deportes Centros vecinales La cultura y el deporte Forma parte muy importante En el tratamiento de una persona adicción Absolutamente Que la sociedad Tiene desde Ese concepto El arte Y las adicciones Que en alguna época Existió Años atrás Otra época Hablemos de los 80 Cuando recién surgía todo esto Y empezaba a haber casos públicos Porque antes era algo muy Tabú Entonces En aquella época me parece que Era la noche Y las adicciones Entonces Hoy lamentablemente Trasciende Todos los estratos sociales Y ya no se da En un ambiente determinado Sino que Estamos atravesados En todos los órdenes Desde lo socioeconómico, cultural Porque ya no es rótulo Decir Bueno, son humildes Se drogan No, no solo la drogadicción Hablamos de todo el tabaquismo ¿Qué es eso? La Organización Mundial de la Salud Declara a la adicción como un enfermero O sea Como vos decías Tiempos pasados La adicción Estaba vista como un vicio Claro Porque ¿Quién accedía a ella? Las clases sociales altas ¿No cierto? Hoy por hoy La adicción es un enfermero Así lo declara la Organización Mundial de la Salud ¿Qué entiendes por drogas? Las drogas son sustancias que se consumen Para poder cambiar distintas conductas Estados de ánimo Vivenciar sensaciones nuevas Este consumo genera dependencia Y graves daños para la salud ¿Qué entiendes por consumo problemático de sustancias tóxicas? Entiendo que es cuando la persona puede tener control sobre ese consumo ¿Qué entiendes por adicciones? Las adicciones es cuando una persona ya no tiene control Sobre el consumo de sustancias tóxicas para su cuerpo Muy bien ¿Dónde buscarías ayuda si tuvieses un problema? Buscaría quizás espacios en nuestra ciudad Que sin duda llegado el momento podría acceder O a nivel provincial quizás Pero sé que aquí en esta ciudad se está trabajando Para ayudar a personas con esta problemática ¿Tenés conocimiento que en Arroyito hay un centro de asistencia en adicciones? No, no tenía conocimiento de eso ¿Considera usted que el alcohol y el cigarrillo Te pueden llevar a un consumo de otras drogas? Eso es relativo Creo que depende de muchos factores Quizás sea la puerta para llegar a sustancias más complejas Y más nocivas tal vez para la persona que decide consumir Socialmente está el mito o el estereotipo creado que el artista para inspirarse Recurre a la ayuda de ciertas sustancias nocivas para su salud Logrando de plenitud para poder componer y o estar en el escenario ¿Qué tan afirmativo es esto? Considero que se remite ese concepto a otras épocas Donde esta problemática era tabú Hoy lamentablemente nuestra sociedad está atravesada por esta grave problemática Y ya no pertenece solo a un ambiente como el artístico Muchas veces la sociedad rotula al artista Que se expresa libremente y que tiene ese espíritu histriónico Y que muchas veces deja entrever que Por ahí puede pertenecer a este mundo de las drogas o de las adicciones Por el solo hecho de su manifestación de libertad Y no la estructura social que muchas veces es lo correcto socialmente ¿En qué te inspiras para tus producciones artísticas? Personalmente el arte es un espacio donde siento plenitud Entonces al poder disfrutar de eso es como que siento inspiración Llamémoslo así Pero básicamente es como una expresión de mi ser Donde yo me inspiro en lo que me gusta Que es la música, en este caso esta rama del arte Teniendo en cuenta nuestra conversación ¿Qué mensajes le dejarías a los jóvenes? El mensaje sería que A los adultos Hoy ser joven 2020 es Muy difícil Los adultos Tenemos la responsabilidad De mostrarle a los niños y jóvenes De que la realidad puede cambiar La realidad que hoy me rodea Es posible cambiarla Si estudio, si me preparo Si creo en mi mismo Educar en valores Todos los adultos Todos los adultos somos responsables De la formación de los jóvenes y niños Yo desde el espacio de la docencia Puedo vivirlo y sentirlo a diario Cuando un adulto se acerca Y extiende una mano a un joven o a un niño Desde el amor Todo se transforma Entonces Considero De que los adultos Debemos comprometernos Firmemente Y sin perder tiempo Porque Es urgente Es urgente Darnos cuenta De que debemos Abrazar A nuestros jóvenes Y acompañarlos Explicarles Que por ahí Lo que podemos ver En una pantalla Como estereotipo Del éxito De la belleza De lo ideal No existe No es eso Yo considero Y creo firmemente Que cada uno de los adultos Es responsable De transmitir esto a la juventud Educar en valores Por el amor a la vida Que ellos entiendan De que su vida Es valiosa Y que ellos Pueden cambiar la realidad Que les toca A lo mejor hoy No es la ideal Pero si estudian Si se forman Si son honestos Buenas personas Siempre el camino Los va a llevar A un futuro maravilloso Para eso Debemos actuar Hoy mismo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo